Las formas de energía se transforman y se renuevan constantemente. Aprovechamos la energía que genera el viento, el sol, los ríos, para crear electricidad. Aunque no lo parezca, en el mundo de las inversiones, hacemos lo mismo. Los buenos inversores aprovechamos las oportunidades en sectores estratégicos con rentabilidad sostenida y estable, a largo plazo, como el de las energías renovables. Algo especialmente importante en momentos de ciclo económico adverso como los que vivimos. En 2017, en Banquinter lanzamos Elia Renovables y repetimos en 2018 con Elia 2. Fondos de capital riesgo creados con el objetivo de invertir en parques de generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables reguladas en España. Y lo hicimos con éxito. Logrando revalorizaciones acumuladas superiores al 20% y distribuciones anuales a inversores superiores al 10% de media en ambos fondos. Dando como resultado el mayor grupo independiente de energías renovables en España por activos en operación. En 2020, gracias a la consolidación de un sector tan fructífero y sostenible como el de las energías renovables, y bajo un entorno regulatorio estable a largo plazo, queremos seguir renovando oportunidades a través de Elia Renovables 4. Y para hacerlo, seguiremos contando con el mismo socio de garantía asegurada, Plenium Partners. El mayor operador independiente por capacidad instalada en el mercado español, que cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 250 expertos en la gestión multitecnología, y con una experiencia de más de 12 años invirtiendo y operando en este sector. Fondo Bank Inter de Energías Renovables Elia 4. Renovamos oportunidades.